¡Suscríbete al canal! Los niños se han ido adaptando a su nueva vida en Estados Unidos con nuevo colegio y nuevos amigos, además junto a su madre están teniendo mucha actividad social en una ciudad que tiene mucho movimiento porque viven muchas celebridades. Sasha y Milan también aprovecharon la visita de su padre que estuvo pasando unos días en Miami tal como se había establecido en el acuerdo. Ahora Shakira y Piqué estarían negociando el asunto de las vacaciones que llevaría a los niños una temporada a Barcelona una vez finalizado el colegio. Hasta aquí todo normal, aunque en las últimas semanas un hecho cambió por completo la situación con la última canción de Shakira, el tema de acróstico, con el videoclip en el que los hijos de Shakira y Piqué aparecen podría haber molestado al exfutbolista por esa exposición y porque no habría sido avisado. Sin embargo, algo se ha convertido en pesadilla para Shakira en Miami con sus hijos. En Barcelona ya había puesto un límite con un comunicado contundente. Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa o perseguirlos hasta sus actividades extraescolares y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores writing. Ese comunicado de Shakira en el pasado ha vuelto a estar de actualidad en estos momentos porque, según informa, en Miami estaría ocurriendo lo mismo que en Barcelona. La persecución de los medios de comunicación, periodistas y paparazzi sigue sucediendo en Estados Unidos, con lo que Shakira trataría de terminar con esto. El cambio de residencia en Miami a otra distinta a la actual podría aliviar esto, para encontrar una paz que todavía no tienen tanto Shakira ni sus hijos. La presión mediática se ha vuelto insoportable y la colombiana busca soluciones de forma inmediata.